En su ventana, a mi preciosa, como una rosa de mi jardín Como te llamas, linda morena, con toda mi alma, le pregunté Que linda tienes, tu poazo para, tu hermoso pelo, déjame Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi abrigo, por mi que mal nombre, me llaman Soy flor del río, por mi abrigo, 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 por